hoy me encuentro en el hermoso municipio de billeta cundinamarca que como les dije en un vídeo anterior este es un lugar que cuenta con un gran atractivo turístico el clima aquí en billeta es muy agradable es un clima cálido que oscila entre los 25 y 30 grados centígrados y además tanto en la parte urbana como en la parte rural cuenta con una gran infraestructura hotelera en los alrededores de este pueblo existen varios lugares de interés que vale la pena conocer especialmente para todos aquellos amantes de estar en contacto con la naturaleza por eso en el vídeo de hoy los invito a hacer una caminata ecológica por la zona conocida como la bocatoma de billeta ubicada en el sector de bagasal sean todos bienvenidos para llegar a la bocatoma desde billeta se pueden utilizar diferentes medios de transporte como bicicleta moto vehículo particular o tomar uno de los camperos que prestan el servicio de transporte y que parten desde esta calle que sube del parque donde se encuentra la iglesia san miguel arcángel este recorrido puede durar de 30 a 40 minutos dependiendo del clima y de las condiciones de la vía pero eso sí mientras se realiza el viaje se pueden ir disfrutando de los hermosos paisajes que se pueden apreciar en este sector de la geografía colombiana estando en el sector de bagasal se consiguen parqueaderos si es si es que necesitamos de este servicio si hemos venido en moto o en carro particular luego de dejar nuestro vehículo bien guardado tomamos la carrilera del tren y empezamos a realizar nuestra caminata el recorrido puede durar de 30 a 40 minutos pero eso depende del ritmo en que caminemos y mientras vamos realizando el recorrido además de poder apreciar los hermosos paisajes también podemos ver los cañaduzales que son fincas dedicadas al cultivo de la caña que es el producto principal para la elaboración de panela la panela es un endulzante fabricado de manera artesanal por los campesinos de la zona lo ideal es poder realizar el recorrido desde bagasal hasta la bocatoma a pie y poder sentir el vértigo al cruzar estos puentes que por el estado de sus estructuras parece que se van a derrumbar pero realmente son bastante seguros otra opción que encontramos si queremos evitar la fatiga o el esfuerzo físico es contratar estos carritos esperados que tienen una tarifa establecida pero el costo real depende de nuestra habilidad para negociar ya que si somos hábiles para el negocio podemos encontrar una buena rebaja estos carros son elaborados 100 por ciento por los habitantes del sector y alcanzan una velocidad de 25 o 30 kilómetros por hora el viaje en estos carritos puede resultar divertido pero también hay quienes consideran que es poco seguro para nosotros el viaje resultó fascinante divertido y totalmente seguro no tuvimos ningún inconveniente aquí ya nos encontramos en la zona conocida como la bocatoma que es un pozo de agua creado de manera artificial por esta barrera elaborada por las manos del hombre y que da origen a la cascada este es el lugar ideal para realizar el conocido o tradicional paseo de olla y las familias vienen con todos los ingredientes y fácilmente se pueden preparar un buen sancocho de gallina o el sancocho que sea de preferencia el ingreso aquí es totalmente gratis no hay que pagar para tener el derecho a ingresar y aquí se puede disfrutar de un entorno natural maravilloso esta es una piscina natural ideal para darse un buen baño y refrescarse después de haber realizado la caminata de más de 40 minutos en este momento como vemos el río presenta un caudal bajo pero pero siempre lo aconsejable cuando estamos en un río es tener mucho cuidado y estar observando las condiciones de clima porque pueda que en el lugar donde estemos esté haciendo un sol radiante pero resulta que más arriba o hacia la parte del nacimiento del río puede presentarse lluvias y el río en cualquier momento puede crecer y esto se torna peligroso después de unas horas de disfrutar de este maravilloso río y de todo su entorno natural que lo rodea llega la hora de regresar e igualmente el regreso se puede hacer a pie o contratando uno de los carritos de esferas que les mostré en la primera parte del vídeo y disfrutando de todo el entorno natural que rodea todo este sector gracias por ver mis vídeos gracias por apoyar mi trabajo no olviden que me pueden dejar sus me gusta sus comentarios su sugerencia y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones así les llegará fácilmente mis vídeos cada vez que publiquen un nuevo y además me ayudan a crecer en youtube gracias y dios los bendiga